Nada que despegue al Atlético Nacional en la Liga Colombiana. Hoy se jugó el tercer partido, la tercera fecha, para Nacional y para Millonarios. Nacional perdió 2 a 1 frente al equipo capitalino. Hoy se jugó la tercera fecha tanto para Nacional como para Millonarios. Tres partidos en los cuales a Nacional no le ha ido positivamente. En el primer partido, recordemos, abrió empatando frente a Cortulúa 1 a 1. El segundo partido perdió 3 a 1 frente a Atlético Junior. Y hoy, jugando de local en el Atanasio Giradot, perdió 2 goles a 1. Recordemos que Atlético Nacional viene de ser campeón del primer semestre de la Liga Colombiana. Donde alcanzó su estrella número 17, donde sus hinchas están obviamente muy felices. Obviamente uno como hincha queda con los bonitos recuerdos de lo que fue un título. Pero cuando arranca un nuevo semestre, uno espera que los equipos sigan dando los mismos frutos. Hasta el momento, Atlético Nacional no lo ha mostrado de la misma manera. Y los hinchas empiezan a preocuparse. No todos. Yo sé que muchos están tranquilos. Dicen que esto apenas se está iniciando. Que es simplemente que cuadren un par de cosas. Que empiecen a engranar todo. Que necesitan retomar nuevamente esa senda victoriosa. Y esperamos que así sea. Apenas vamos en la tercera fecha. Pero recordemos que esto pasa rápido. Y entre más sumemos, mucho mejor. Hoy los goles empezaron desde temprano. El minuto 17 empezó marcando Millonarios. Se ha vuelto muy fuerte Millonarios en el fútbol aéreo. Y hoy lo demostró. El segundo gol llegó al minuto 52. De pelota aérea. Y Nacional, que tuvo sus oportunidades. Hubo lapsos en los que jugó bien. Algunos balones pegaron en el palo. El arquero de Millonarios se reaccionó muy bien. Además, algunas opciones que tuvo Nacional. El gol de descuento para Nacional llegó al minuto 93. A un minuto nada más que se terminará este encuentro. Nos queda esperar a ver qué pasa con estos equipos grandes. Con Atlético Nacional, que es uno de los más grandes en Colombia. Es el que más estrellas tiene en estos momentos. 17 estrellas. Recordemos que por haber sido campeón, ya está clasificada la Copa con Evo Libertadores. Y como colombianos, así no seamos hinchas del equipo. Cuando un equipo a nivel internacional nos representa, obviamente siempre lo apoyamos. Así que le deseamos muchísima suerte. Que ojalá despegue en la Liga Colombiana. Y cuando arranque la Copa Libertadores, pues también le vaya muy bien.